¡Oportunidad en Yucatán! ¡Oportunidad en Yucatán! En Yucatán lo tienes al paso Con Ruiz, tú a tu lado, todo es real ¡Oportunidad en Yucatán! Es el momento de soñar Con 25 metros de frente y 40 metros de fondo Este lote es tuyo, ven a conquistar A minutos de la playa, la universidad Tus futuros escriben esta realidad Con Ruiz, tú a tu inversión crecerá En Coca de Yucatán tu sueño está ¡Oportunidad no mires atrás! Este lote es el lienzo donde todo será Inverte en grande apuesta Ganar con Ruiz tu inmobiliaria ¡Vas a triunfar!